Oiga, le quiero compartir una de esas historias que llega, una de esas historias bonitas. A través de redes sociales, el Seguro Social compartió un emotivo video de homenaje en el que doctores, enfermeros, enfermeras y trabajadores del Hospital de Traumatología y Ortopedia reconocen a un paciente donador con muerte cerebral. En medio de esta valla de honor, Gerardo fue trasladado al quirófano acompañado de sus familiares. Gerardo había sufrido muerte cerebral y su familia decidió que Gerardo diera vida, diera vida a más personas que buscaban una segunda oportunidad. Él finalmente iba a ser desconectado, pero en este acto de perpetuar la vida de Gerardo, su familia decide, toma una de esas decisiones valiosísimas que es dar vida a los demás. Y en esta valla, en este homenaje, el personal sensible del Hospital de Traumatología y Ortopedia le da las gracias a Gerardo, ya inconsciente, pero sobre todo a su familia por esta valiosísima decisión. Vea y escuche usted. Te dan buenas gracias, Gerardo, por haber trascendido mi vida. Además, como un héroe, agradecemos a ti y a tu familia por esta donación. Sabemos que tu vida salvará otras vidas y mejorará la calidad de vida de otras personas que así lo requieren. Muchas gracias a todos ustedes y a tu familia. Te llevaremos el corazón hoy y siempre a crecer. Gracias a todos. Gracias. 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 ¡Qué decisión tan difícil para la familia! Pero le quise presentar esta nota porque al final del día es una decisión ejemplar. En el mundo, en México, en Puebla, hay cientos, miles de personas que esperan un trasplante de hígado, de riñones, de córneas, de tejidos. Y hoy, finalmente, aunque se habla mucho, se procura hacer conciencia acerca de la importancia que tiene la donación. No todas las familias están dispuestas a que la vida de una persona trascienda. Y esta familia, dentro de su dolor, profundamente convencida, dice sí. Queremos que Gerardo trascienda, que Gerardo pueda vivir en alguien más. Y pese a ese dolor de que saben que todavía está con vida, aunque tiene muerte cerebral, y cuando hay muerte cerebral ya no se puede hacer absolutamente nada, se toma la decisión. Y en agradecimiento, con mucha sensibilidad, que es la otra parte de la historia, el personal de traumatología y ortopedia, hace esto como homenaje para que simplemente el tema no pase inadvertido. Que una historia como esta trascienda, se comparta, se comunique y lleve a más familias a pensar en que cuando alguien, Dios quiera no, sufra un accidente y entre en una condición de muerte cerebral o muera de manera prematura por cualquier circunstancia, siempre habrá posibilidad de que esos órganos le den vida a alguien más. La verdad, a mí, en lo personal, la historia me conmueve y es un acto que se agradece.